Yo quisiera expresar al nombre de la familia un agradecimiento por esta ceremonia y por haber publicado el libro con las memorias de Laura Bucion, incluyendo el pródigo del doctor A.B. Muñoz y Andrés Bucion, que presentan el libro. Ese libro nosotros también ya tuvimos la oportunidad de leerlo y de hecho le metimos un poco de visión porque mi padre lo dejó en un estado avanzado pero con algunos errores tipográficos o cosas por mejorar pero sin perder la idea de lo que él quería comunicar. Este libro ya tenía la idea de hacerlo desde hace mucho tiempo pero el doctor Moncada le promovió y le decía mucho, Laura, no hagas muchas cosas más que escribir tu libro porque es un testimonio viviente de una persona que es un agrónomo que como decía el doctor A.C. ha estado en todas las trincheras que un agrónomo podría estar en el campo, en la oficina, con los estudiantes, como administrador y pues él era un profesor investigador titular de mérito y reconocemos que la gran ayuda que tienen los profesores investigadores del colegio es formación de personal pero Laura Bucion también tuvo la característica de que él gestionó para que se contratara mucha gente por ejemplo gente del campus Tabasco, gente del campus Córdoba y de Montesillos, no sé qué tantos pero eso es una característica que él hacía y entonces también así como fue un gerentista seleccionador de plantas y posteriormente después de estar en la administración pública en la oficina mayor regresó de nuevo a la posición de profesor investigador y alguien le dijo bueno no estés aburrido a Laura, ¿por qué no ves algo para hacerlo genética con los animales tropicales? y entonces él se armó de valor y empezó a hacer eso pero no sabía mucho de animales pues era fitotecnista pero se empezó a rodear de gente con un proyecto de conocimiento se empezó a rodear de gente de por ejemplo veterinarios agrónomos o tecnistas y sacaron adelante el proyecto con muchas innovaciones y también se acercó mucho al trópico a Veracruz y esas regiones y que después le llevaron a otras cosas como las generaciones de los campos de por allá entonces él era un seleccionador de gente o sea les decían tienes dos años para irte a la maestría y si no fue yo y después regresando de la maestría tienes dos años para irte al doctorado y si no fue yo y a veces veía a mi padre contento porque tenía una lista y decía aquí tengo 20 pero aquí me tengo que tirar 15 o a 10, no, no sé a cuánto y tendría que seleccionar actualmente por ejemplo del gremio en Tabasco Agronómico donde más doctores hay es en el colegio por ejemplo en el INIFAP casi todos son maestros de ciencias y uno que otro doctor no tenía la presión de alguien que les exigiera entonces pues esa es una de las características en el libro de las memorias es muy interesante porque él describe desde que era niño sorprendente que tiene memoria de cuando era bebé yo no me acuerdo de cuando era bebé no sé si se recuerda pero él tiene una memoria sorprendente y entonces él relata esos hechos y cómo fue cómo fue conociendo el mundo y cómo se fue desenvolviendo entonces y hay muchos hechos que son comunes a toda la gente y eso es lo que lo hace un libro muy ameno y muy interesante porque dice bueno él tenía esta situación y este y le hizo de tal forma incluso por ejemplo habla de cuando las novatadas en Chapingo o este que abusaban de los de los nuevos estudiantes abusaban y las peleas estudiantiles y tienen muchas cosas de anécdotas que lo hacen muy interesante al libro y entonces pues yo les recomiendo leer el libro a los miembros de la familia que lo leímos cuando después de haberlo leído dijimos oye está está muy bien el libro está muy aburrido pensábamos que iba a ser algo aburrido o algo así pero no es un libro interesante y entonces bueno yo también le agradezco a los asistentes a nombre de la familia pues también se interesa en el evento también de los otros agrónomos y pues muchas felicidades al doctor Zahir al doctor Moncada y al doctor Abel pues porque ya sacamos este proyecto de hacer el libro que a mi padre le hubiera dado mucho gusto este estar aquí presente con nosotros pero dice el doctor bueno a lo mejor está por aquí pero pues nuestros corazones están por aquí de seguro y en pero no solo eso está en los corazones de muchos trabajadores que les dio una fuente de empleo y de muchos académicos que están dispersos por por el país y no solo eso en otros países este y yo yo siempre me acuerdo con él no tanto con tristeza sino como de sus lecciones claro si quisiera que todavía estuviera pero pues es reconocer la parte de la vida que que ya no está pero lo recuerda a uno con con gusto con con este pues con agradecimiento de haber sido también parte de su familia y este y bueno pues este quizás hay muchas cosas que no escribió en el libro por ejemplo él decía casi todos los seres humanos son unos investigadores natos porque cuando son muy chiquitos empiezan a ver su mano y ve que le hacen así y ve que se mueve el dedo y luego el otro dedo y entonces está con sus ojos todo el día mientras sus dedos los bebés y luego decía y ya cuando crece está el niño viendo y jugando con el apagador lo prenden y ven el foco que enciende y le presionan y ve que se apaga pero ¿cuál es la actitud de muchos padres? le dicen no niño no estás jugando y dice que mucha de la conducta social familiar es así un poco negativa así aunque no favorece la exploración y en las escuelas muchas veces también ocurre eso y luego dice llegan hasta doctores y luego ya no saben quién es el ego y dice van a salir de la escuela y dice tiene que aprender otra vez a investigar pero él como decía el doctor Munoz él en su propia carne tiene muchas manifestaciones de adaptación a muchas situaciones porque él estuvo también en el ICI en la economía y bueno en la administración y etc entonces pues creo que es un libro muy interesante y pues muchas gracias muchas gracias Gracias.